Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Conecta Juventud 2.0, una iniciativa de centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid. Hoy os traigo el segundo capítulo de Con ojos de gato, donde vamos a hablar de académicas, rockeras y violeteras. Nuestra primera historia nos lleva a Barrio de Malasaña, concretamente a la calle del Pez, esquina con San Bernardo. En ella encontramos una estatua de una chica. Es obra de Julio Santín y lleva ahí desde 2003. Es un homenaje, esta estatua llamada Tras Julia, es un homenaje a una leyenda que corría en el Madrid del siglo XIX, donde se decía que una muchacha se coló en la universidad disfrazada de hombre para poder estar en clase, porque por aquel puesto que por aquel entonces estaba vetada a las mujeres. En parte puede tener verdad esta leyenda, ya que sabemos que Concepción Arenal consiguió, después de muchas veces colarse del clase, que la admitiesen como oyente en las clases de la universidad. Todo un logro para la época. Y aquí está Julia ahora, apoyada en la fachada del Palacio Bauer, esperando a que toque el timbre para entrar a clase. Y bueno, del mítico Barrio de Malasaña nos vamos ahora a Vallecas, concretamente al distrito de Puente de Vallecas para hablar de la abuela más rockera que ha tenido Madrid. Ella es María Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en 1900 y murió con 93 años. Pero a sus 70 años descubrió el rock y el heavy y ya desde entonces no dejó de ir a conciertos y escuchar discos. Participaba en el programa El Búho de Radio 5 y tenía una columna de consultas en la revista Heavy Rock. Y bueno, este busto recuerda a la portada del mítico disco de Panzer Tocar Madera, donde salía ella con su mano delante del clásico gesto heavy y su gorra y chupa de cuero. Bueno, esta estatua fue creada por Carmen Horva, gracias a un concierto que se realizó el 25 de mayo del 94 en la Sala Canciller, donde tocaron grupos como Asfalto, Ñu, Esturión y Sobredosis. Aparte de la recordación, también la extinta tienda Madrid Rock puso dinero y el artista Mario Escaso también para poder realizar este busto que recuerda a nuestra abuela rockera. Y ahora nos vamos un poco atrás en el tiempo, concretamente a 1914, para hablar de esta estatua que tenemos aquí, la de la Violetera. Es una estatua que recuerda al maestro Padilla, que en esta fecha que os digo, en 1914, compuso el cuple de la Violetera, con letra de Eduardo Montesinos. Entonces, él, en este Padilla, en esta época, era director de la Orquesta del Casino de París. Y bueno, crearon este cuple que fue muy, muy famoso. De hecho, la primera persona a interpretarlo sería Carmen Flores, pero quien realmente lo popularizó entre la mayoría de gente del mundo, prácticamente, fue Raquel Meyer. Una persona que se aprovechó del éxito de este cuple fue Charles Chaplin para su película Luces de Ciudad, de 1931, el cual cogió la melodía y la insertó en varias escenas de la película, lo cual le supuso que pagaba una multa por no pedir permiso y pagar los derechos de autor correspondientes. Luego, con el tiempo, también será muy recordada la versión que hizo Sara Montiel en 1958 de la Violetera, puesto que protagonizaba una película del mismo nombre, dirigida por Luis César Amadori. Y luego, posteriormente, volvería a interpretarla en su disco Purísima Sara, junto a Montserrat Caballé. Y ahora, vamos a leer un poquito del cuple para que todos podamos disfrutarlo. Dice así. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras, que pregonando parecen golondrinas, que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómprame usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres y su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómprame usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Este es el famoso cuple del maestro Padilla. Bien, pues hasta aquí este con ojo de gatos de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad seguirnos en redes sociales y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima edición. Cuidaros mucho a todos y todas. Saludos. 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 Saludos.